FM Rock'n'Pop.com, el dominio del rock Y bueno, se llama así, arranca, Fuegos Sin Luz para todos ustedes, Tapá Gracias por la invitación, amigos Un gusto Gracias por ver el video Fuerman los temores de la gente al hablar Debo escribir mi propia historia Un fuego sin luz, nunca me guiará Veo que aquí estás, escapando de la soledad Un fuego sin luz, nunca me guiará Veo que aquí estás, escapando Un fuego sin luz, nunca me guiará En la oscuridad, un fuego sin luz, nunca te guiará Estoy corriendo y no sé si quiero parar Los recuerdos son los que me salvan Pero el tiempo engañan y ya no quiero volver Debo hacerme cargo Un fuego sin luz, nunca me guiará Veo que aquí estás, escapando de la soledad Un fuego sin luz, nunca me guiará Veo que aquí estás, escapando de la soledad ¿Quién te guiará, quien te guiará En la oscuridad Un fuego sin luz, nunca te guiará Tras noche, rock and ball Un fuego sin luz, nunca me guiará Veo que aquí estás, escapando de la soledad Veo que aquí estás, escapando de la soledad Un fuego sin luz, nunca me guiará Veo que aquí estás, escapando de la soledad ¿Quién te guiará, quien te guiará En la oscuridad Un fuego sin luz, nunca te guiará ¿Cómo se ven para una residencia acústica? ¿Cómo se ven para una residencia? Si tú tienes que...?